GOSEPHANDO Muy, muy simple. Para hablar RGs Es un placer entregaros el poder de Clávera Nos hemos conocido en el capítulo número 7 del libro, donde para la sincronicia de la vida somos vecinos del mismo edificio y ahora compartimos una excelente, una comida, francés, una excelente caravale de Cataluña.